El sonido Radio Show El sonido Radio Show Que lo que, que lo que la gente del sonido Radio Show Vamos a romper esta noche Vamos a romper esta noche Vamos a cabina Que lo que, que lo que Saludos, buenas tardes ¿Qué es lo que? Bien, me lo salen Bien, me lo bien, me lo bien, mi gente Sonido Radio Show Radio PlayRD.com Play TV también Hoy, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un par de temas picantes Vamos a hablar de una cuanta cosita ahorita Del amigo tuyo, el Chapo La pera es La pera es El sonido Radio Show El sonido Radio Show